Vamos a iniciar con esta presentación el día de hoy. Mi nombre es Julio César Camacho. Transmito desde Costa Rica este mensaje. Esta presentación que vamos a dar el día de hoy, lo que pretende es darte información que te permita tomar decisiones. Así es que ponte cómodo en casa, toma nota y vamos a compartir información. Al final de la presentación, esta información te va a permitir tomar decisiones. Así es que hoy vamos a hablar de algo interesantísimo que está ocurriendo cosas increíbles en esta gran oportunidad. Bueno, les estoy hablando acerca de la oportunidad Crowd1. La palabra Crowd significa multitud y es que nos queremos referir a esa multitud de personas que están buscando algo para salir adelante. Una nueva oportunidad, ahora una oportunidad para enfrentar esta crisis que la podemos hacer desde la comodidad de nuestras casas y desde un teléfono celular, desde un dispositivo inteligente que todos ya poseemos en este momento y que las personas lo utilizan simplemente para comunicarse. Por lo tanto, gastan dinero con él y no están acostumbrados a ganar dinero con este dispositivo. Así es que presta mucha atención porque de esto es lo que voy a hablar con ustedes esta noche. Bueno, primero que nada decirte que esta oportunidad surgió en Estocolmo, Suecia. Hay un grupo de emprendedores visionarios que encontraron, buscaron primero y encontraron la forma de alcanzar a la mayor cantidad de personas con una oportunidad que les permitiera generar ingresos y crear una forma de vida. Así es que todas las personas que van a estarse uniendo a esta gran oportunidad van a tener esa oportunidad. Míralo desde ese punto de vista. La empresa surgió, como te decía, en Suecia, en Estocolmo y ha ido creciendo, teniendo oficinas en Dubái, en Filipinas, en Sudáfrica. Ahora nuestra oficina principal estará en Madrid, España. Estamos abriendo oficinas también en Inglaterra y muy importante para todas las personas de habla hispana lo que es la oficina en Bogotá, Colombia. Desde esa oficina esperamos poder apoyarles a todas las personas del habla hispana que se unan a esta gran oportunidad. ¿Y a qué se refiere esta gran oportunidad? Bueno, nosotros estamos muy familiarizados con el desarrollo de aplicaciones y hemos sido nosotros, tú y yo, personas comunes y corrientes, las que hemos llevado estas gran aplicaciones a que tengan éxito. Estoy hablando de Facebook, WhatsApp, Instagram y todas estas aplicaciones que tú has estado acostumbrado a recomendar simplemente para que las personas se comuniquen contigo, compartan cosas y hemos hecho de estas aplicaciones una gran cantidad de personas que se han unido a ellas. Estoy hablando de miles de millones de personas que ya pertenecen a esas aplicaciones. Ahora, esas aplicaciones han creado beneficios económicos empresariales muy grandes, pero la repartición de esos beneficios ha sido simplemente para un grupo élite, un grupo de muy pocas personas que se han convertido en billonarios gracias a esta recomendación que tú y yo hemos hecho para que ellas crezcan. Ahora, estamos hablando de Crowd1, es una aplicación también, una aplicación móvil que nosotros vamos a estar recomendando y que ha tenido un crecimiento muy impactante, inclusive más rápido ha crecido que lo que en el inicio fue Facebook. En este momento ya hay más de dos millones y medio de personas afiliadas a esta gran aplicación de la que estamos hablando el día de hoy y vamos a seguir creciendo a un paso agigantado, pero con una gran diferencia. Los beneficios que se produzcan en esta gran oportunidad van a ser repartidos de manera social, democrática y muy importante equitativamente. Es decir, todas las personas que se unan como afiliados a esta gran oportunidad van a tener la misma oportunidad de recibir ingresos. Y esta es la visión de nuestro CEO, el señor Johan Stelvon Holstein, quien es un personaje muy reconocido en Europa por desarrollar empresas exitosas. De hecho, ha llevado varias empresas a las bolsas de valores y también se pretende llevar esta gran empresa a ese fin de la bolsa de valores. Ahora, te voy a explicar lo que somos. Muy importante que entiendas qué es lo que somos. Nosotros somos dadores gratuitos de derechos de propietarios. Ahorita te voy a explicar lo que son los derechos de propietarios y para qué te van a hacer. También nosotros somos una empresa comercializadora. Tenemos que ser una empresa comercializadora, en nuestro caso de servicios, para que exista una economía alrededor de esto y que esa economía produzca beneficios. Somos, por sobre todo, una empresa de educación, ya que nuestro producto principal es paquetes educativos. Paquetes educativos, que valga la redundancia, son en educación financiera. Esa educación que no recibimos ni en las escuelas, ni en las universidades, mucho menos en las casas. Nosotros no recibimos los conocimientos necesarios para llegar a ser exitosos, ni tampoco para llegar a ser millonarios. Yo no sé qué idea tengas tú del dinero, pero el dinero es bueno. El dinero es bueno si se utiliza para fines correctos. Y todos deberíamos pretender alcanzar bastantes ingresos para poder así, desde nuestro corazón, ayudar a otras personas. Muy importante, nosotros utilizamos las criptomonedas sin ser una empresa de criptomonedas. Nosotros utilizamos esas monedas que son la forma moderna de transferencias. Ahora con estas criptomonedas se hace más sencillo lo que son las transferencias de dinero en tiempo real y a muy bajos costos. Y por eso utilizamos Bitcoin y Ethereum para pago de los paquetes y pago de las comisiones. Nosotros generamos clientes reales para empresas de terceros que se están uniendo a esta gran oportunidad. Nosotros vamos a estar recomendando esas empresas que a su vez van a estar compartiendo beneficios con Crowd1 y Crowd1 los va a repartir, como te decía, de manera social, democrática y equitativamente entre todas las personas que se unan a esta oportunidad. Muy importante que entiendas lo que no somos. Es por esto que voy a decirte que nosotros no somos una empresa de venta de acciones. Tampoco somos una compañía de juegos. No somos una compañía de criptomonedas, ni de Forex, ni de divisas, ni de inversiones. Nosotros no desarrollamos juegos. Nosotros solamente recomendamos a empresas de terceros que van a estar desarrollando este tipo de actividades. Ahora, lo vamos a hacer a través de lo que es el mercadeo de multitudes. Por eso Crowd se llama así. Nosotros lo vamos a hacer a través de redes en línea. Tú vas a tener la oportunidad de crear tu propia red de emprendedores que van a estar tratando de llevar este mensaje a la mayor cantidad de personas. Y por eso vamos a salir beneficiados recomendando a empresas como Afiligo y Mixte. Lo vamos a hacer, este negocio, a través de una aplicación móvil, como les decía al inicio. Esta aplicación móvil se puede descargar directamente de las tiendas más importantes de aplicaciones del mundo, como lo es el App Store y también el Google Play. Desde esas tiendas, las más importantes que hay para descargar aplicaciones, este vas a poder bajar la aplicación y una vez que te afilies vas a poder iniciar a recomendar esta gran oportunidad y por ende vas a generar ingresos desde tus celulares. Para estar en estas tiendas, es importantísimo haber pasado una serie de requisitos, este, muy importantes y, este, esa serie de requisitos nos ha cumplido a cabalidad Crowd1. Lo que nos dice eso es que estamos en regla con todo lo que se necesita para estar en esas grandes tiendas y ser aprobados por ellas. Ahora, muy importante, estamos haciendo transacciones en línea, estamos, este, haciendo transferencias y necesitamos tener un sistema robusto que nos permita tener seguridad a la hora de hacer esas transacciones y por eso la compañía ha implementado un sistema de verificación de identidad llamado KIC. Know Your Client, conozca a su cliente. La gran mayoría o todos los bancos a nivel mundial ya establecieron ese sistema de verificación de identidad para evitar que hayan, este, dineros mal habidos corriendo por este tipo de oportunidades, ya que esto es para ti y para mí, personas comunes y corrientes, que queremos tener una oportunidad real de generar ingresos. ¿Cómo es que genera los fondos Crowd1? Esto es importante que lo entiendas para que sepas que esto es un sistema sostenible. Es decir, ¿cómo es que nosotros vamos a generar un ingreso residual, permanente y duradero? Nosotros, al estar recomendando estas empresas de terceros que van a poner sus productos a disposición de nuestra recomendación, tenemos ahorita a Mixter con aplicaciones sociales, de juegos sociales y también tenemos a Filgo, que es una empresa que promueve en juegos en línea como casinos, lotería, apuestas deportivas. Y todo eso lo va a hacer a través de sus plataformas de juego. Todo lo que se produzca en ese negocio, es una de las industrias más grandes que hay en el mundo. La industria del entretenimiento mueve más de 74 billones de euros al año. Eso es mucho dinero y mucho de los dineros que se van a producir a través de estas grandes empresas que nosotros vamos a estar recomendando con nuestra base de datos, que supera ya más de 2 millones y medio de personas afiliadas. Vamos a ayudarlos a ellos a producir beneficios, ingresos, utilidades y ellos tienen un contrato de distribución de esas utilidades 50% para Crowd1. Ese 50% de Crowd1 es el 100% de ingresos residuales que va a recibir Crowd1 y los va a repartir de la siguiente manera. Ese 100%, un 40% se va a distribuir entre las personas que decidan hacer la tarea que te está enseñando Crowd1. Porque esto es un trabajo. Es un trabajo donde tenemos que hacer tareas. No vamos a ganar dinero por nada. Aquí nosotros al hacer las tareas vamos a seguir un mapa que la compañía ha diseñado para este negocio. Y vamos a ir alcanzando rangos dentro del desarrollo de nuestro negocio. Y por eso vamos a tener la oportunidad que ese 40% sea distribuido entre todas las personas que tengan un rango. La compañía ofrece en este momento 18 rangos y va a tomar ese 40% y lo va a distribuir entre los 18 rangos por igual. Es decir, un dieciochoavo dentro de cada rango. A cada uno de esos rangos se les va a llamar una piscina. A las personas que estén en cada piscina se les va a dar proporcionalmente la misma cantidad. Entonces, mira qué interesante. Si tú estás, por ejemplo, en el rango número 5, vas a recibir una proporción de lo que toque en ese dieciochoavo de esa piscina número 5 distribuido entre todas las personas que ostenten ese mismo rango o que estén en esa misma piscina. Pero también vas a recibir una proporción por el rango número 4, por la piscina número 4, por la piscina número 3, una proporción, por la piscina número 2, una proporción y por la piscina número 1, también una proporción. Es decir, que entre más rangos tengas, vas a ganar mucho más dinero. Y para alcanzar los rangos simplemente tienes que seguir los pasos que ahorita, más adelante te voy a explicar. Un 20% va a ser distribuido para la compañía, para que se sostenga, para que siga desarrollando el plan de compensación que ha implementado para que las personas al crear su red ganen dinero. Y el último 40% va a ser distribuido entre todos los poseedores de derechos de propietarios. Recuerda que te decía que al afiliarte y comprar tu paquete de educación, que es nuestro producto principal, vas a recibir de manera gratuita derechos de propietario. Una cantidad por cada uno de los paquetes que quieras. Y se va a tomar ese universo de derechos de propietario y ese 40% se va a distribuir entre todos por igual. Y a ti te va a tocar la proporción por la cantidad de derechos de propietario que tengas en ese momento. Esto va a constituir un ingreso residual permanente. Simplemente por nosotros recomendar esas compañías y va a ser una distribución social, democrática y equitativa. Porque todas las personas que se afilien a Crowd1 van a tener derechos de propietario. Y vamos a continuar ahora con la forma en que te puedes unir a esta gran compañía. La compañía, muy moderna, con un back office súper sofisticado, ha diseñado un link personalizado. Una vez que te afilias, te da ese link personalizado para que tú lo puedas compartir con todas las personas que tú quieras. Tus familiares, tus amigos, tus conocidos y hasta los desconocidos. Para que cuando le den clic al link o escaneen el código QR que la compañía ha diseñado para cada uno de nosotros, te aparezca un formulario donde vas a poder llenar los datos más básicos de tu persona para identificarte dentro del sistema. Una vez que has llenado el formulario, vas a tener la oportunidad de comprar uno de los cuatro paquetes que tiene la compañía para iniciar en este negocio. Te voy a explicar que la compañía también ha diseñado todas las formas de pago posibles para que no tengas ninguna dificultad a la hora de unirte a esta gran oportunidad. Tenemos, por ejemplo, lo que son las transferencias bancarias. Tenemos también lo que es el pago con criptomonedas. Bitcoin o Ethereum. Puedes hacer el pago de los paquetes. Tenemos también el pago con tarjeta de crédito o débito internacional. Y por último, tenemos una de las formas más sencillas de unirse a esta gran oportunidad, que es los códigos de regalo. Los códigos de regalo es la forma más sencilla de unirte a esta gran oportunidad a la hora de adquirir tu paquete. Yo te invito que hables con la persona que te invitó a esta gran presentación del día de hoy o que dejes tus comentarios para que puedan acercarte a ti y hablen sobre los códigos de regalo. Ahora, ya una vez que hemos llenado el formulario, vamos a poder adquirir cualquiera de los cuatro paquetes que tiene la compañía para poder iniciar. Cada uno de estos paquetes viene su paquete educativo porque es nuestro producto principal de que vas a poder estudiar, que vas a poder repasar todos los días para crear un conocimiento en educación financiera, como te digo, que no se recibe ni en las escuelas ni en las universidades y mucho menos en tus casas. Ahora, el paquete inicial que nosotros recomendamos es el paquete Titanium. ¿Por qué? Porque el paquete Titanium es el que tiene la mayor cantidad de beneficios de todos los que ofrece la compañía. Vas a tener una inversión de, hacer una inversión de 2,499 euros y vas a recibir un paquete educativo por ese valor. ¿Qué contiene ese paquete educativo? Diferentes módulos. Módulos que vas a poder estudiar, que vas a poder ver, son videos, documentos para descargar, que vas a poder estar estudiando a tu ritmo desde la aplicación y vas a poder adquirir ese conocimiento que se necesita para alcanzar el éxito y también para poder llegar a ser millonario. Ahora, es muy importante. Imagínate que en este momento no tuvieras ninguna preocupación de dinero enfrentando esta crisis. sería totalmente diferente a lo que estamos pasando ahora que mucha gente vive preocupada porque no saben cómo van a hacer para enfrentar los próximos días o meses. Con esta oportunidad vas a poder generar ingresos que ahorita te voy a explicar. En ese paquete Titanium, además del paquete educativo que tiene ese valor de 2,499 euros, vas a recibir derechos de propietario por un valor de 3,500 euros. Recuerda que te dije que vas a recibir un bono residual permanente por la cantidad de derechos de propietario que recibas en cada paquete o que tengas en cada momento. Esto es importantísimo entonces, por eso adquirir un buen paquete con bastantes derechos de propietario. Tenemos también el paquete oro. Es un paquete un poquito menor que el paquete Titanium requiere de una inversión de 799 euros y vas a recibir, aparte de tu paquete educativo que tiene ese valor de 799 euros, vas a recibir 1,000 euros en derechos de propietario. Es importantísimo que entiendas que debes tener esos derechos de propietario para también recibir el bono residual que yo hablaba anteriormente. Tenemos también el paquete negro. El paquete negro es un paquete modesto, es un paquete que viene con sus módulos de educación por un valor de 299 euros que es la inversión que requieren y vas a recibir 300 euros gratuitos en derechos de propietario. Y por último tenemos el paquete blanco. El paquete blanco es el paquete más básico que tiene la compañía. Requiere una inversión de 99 euros y recibes, aparte de tu paquete educativo de 99 euros, vas a recibir 100 euros en derechos de propietario. Como te digo, recibes tu educación, pero además gratuitamente recibes derechos de propietario que van a tener mucho valor en el tiempo. Ahora, estamos ante una situación épica, una promoción espectacular en este momento que se va a alargar a partir de hoy y hasta el 14 de abril. Y digo el 14 porque en América alcanza para el 14 de abril. Este tiempo es hasta el 15 de abril, pero en Europa. Ellos van adelante algunas horas. Por eso me gusta decir que es hasta el 14 de abril para que lo tomes en cuenta y no dejes pasar esta gran oportunidad. ¿Cuál es esa gran oportunidad? Bueno, si te vas a afiliar con un paquete blanco, la compañía te va a recibir tus 99 euros, pero te va a hacer un upgrade inmediato, totalmente gratuito, al paquete negro. Es decir, pagas 99 euros y recibes el paquete de 299 euros y los 300 euros en derechos de propietario. Imagínate, ya solo ahí has recibido dinero, has recibido una ganancia importante. Si te inscribes en un paquete negro que tiene una inversión de 299 euros, vas a recibir el upgrade a paquete oro. El paquete oro, recuerda, que tiene una inversión de 799 euros, de 299 que vas a pagar por el paquete negro, vas a recibir un paquete que tiene un valor de 799 euros. Eso ocurre de manera inmediata, automática y totalmente gratuita, ese upgrade. Y si te afilias con un paquete oro, que es muy recomendado en este momento ante esta gran promoción, vas a pagar 799 euros por tu paquete educativo, pero vas a recibir todo el upgrade hacia el paquete titanio. Es decir, vas a recibir un paquete de educación completo. Entonces, esta promoción realmente se las trae. No solamente para que tú te afiles, sino para que inicies de inmediato el negocio y hagas que las personas que tú vas a recomendar a partir del momento en que te afilias tengan también esta gran oportunidad de alcanzar esta promoción. Recuerda que va a estar simplemente por los días a partir de ahora hasta el 14 de abril para lo que es América, 15 de abril para lo que es Europa. Así es que estos son los paquetes educativos que vienen con módulos de educación muy completos. Cada uno de ellos trae en sus diferentes dimensiones, diferentes tamaños, dependiendo de la inversión que tú hagas, van a traer módulos de motivación, módulos para que tú salgas de la zona de confort, módulos de crecimiento personal, módulos para que entiendas lo que es el desarrollo de un negocio inmobiliario. ¿Por qué? Porque si vas a estar generando mucho dinero con esta gran oportunidad de Crowd1, necesitas también saber en qué vas a invertir correctamente ese dinero. Y eso es lo que pretenden estos paquetes educativos. Y por eso se dice que las personas más exitosas nunca pierden la oportunidad de seguir aprendiendo. Por eso es que el aprendizaje continúa para siempre. No debes detenerte en conocer, en aprender, porque esto es lo que te va a llevar al éxito y te va a llevar a alcanzar números que nunca ni siquiera te habían pasado por la cabeza. Vamos ahora a explicar cómo a través de la creación de la red de negocios vas a hacer dinero. Y esto es importantísimo porque este es el primer dinero que vas a estar generando en este negocio. Y yo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. El primero de los bonos que ofrece la compañía tiene un nombre muy particular. Se le llama el bono de pérdida al miedo. Así es. Es un nombre nada común, pero así es como se llama. Pero sí tiene mucho sentido porque cuando estamos iniciando en una oportunidad como esta, que es totalmente nueva para nosotros, es de alta tecnología, es algo que no estamos acostumbrados a hacer, nos va a entrar mucho miedo, mucha aversión al cambio porque no estamos acostumbrados a hacer negocios de este tipo. Generalmente estamos acostumbrados a negocios de producto físico. En este caso estamos ante la nueva tecnología, la nueva forma de hacer dinero que es a través de servicios en líneas. Y cuando tú te unes a esta gran oportunidad, la compañía apenas inicias, te empieza a contar, te empieza a llevar un temporizador por 14 días para que en ese término de tiempo puedas afiliar por lo menos a 4 personas. Si haces una afiliación de 4 personas en paquete Titanium, que es el paquete más grande, la compañía te ofrece un bono de 3,000 euros. Así como lo escuchas, 3,000 euros. Esto es impresionante porque es un bono muy grande. Si tú haces la conversión a la moneda de tu país, te vas a dar cuenta que realmente es mucho dinero y que puede impactar de manera muy positiva el presupuesto familiar. Ahora, si por ejemplo durante ese periodo de 14 días lo que afilia son 4 personas en paquete oro, la compañía te tiene aún así un bono muy importante que es de 1,000 euros. 1,000 euros no es nada despreciable para tus primeros 14 días en un negocio nuevo. Si lo que haces es afiliar a 4 personas en paquete negro, en paquete modesto, vas a recibir un bono de 3,000 euros. Y si afilias a 4 personas en paquete blanco, el paquete básico, vas a recibir 125 euros. Ahora, déjame decirte que este bono realmente se las trae. Porque aparte de darte dinero en los primeros 14 días de empujarte a que tengas éxito en tus primeros 14 días, te va a permitir mostrar un testimonio que en 14 días empezaste a generar dinero. Y vas a poder mostrárselo a tus nuevos prospectos y les vas a enseñar cómo ellos también pueden ganarse este dinero en tan solo 14 días. Ahora, el siguiente bono se llama el bono afiliado. generalmente conocido como bono binario. Es cuando tú te afilias con uno de los paquetes que te hablé anteriormente y la compañía te hace, te abre la oportunidad de formar dos equipos. Un equipo a la derecha y un equipo a la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer para formar estos equipos? Vas a invitar nuevas personas para que compren uno de los paquetes de educación que te mencioné anteriormente. Si ellos hacen la compra, haces una afiliación en tu paquete en tu primer equipo y luego haces una afiliación en el segundo equipo, la compañía te va a pagar un bono que va a llamar equivalencia uno a uno. Cuando tienes uno a la derecha y uno a la izquierda. Vamos a hacer el ejemplo con el paquete básico. El paquete básico trae 90 puntos. Esos 90 puntos se suman a cada equipo porque afiliaste a una persona en cada equipo con ese paquete. Son 90 puntos más 90 puntos da 180 y te va a pagar el 10% de esos 180 puntos. Es decir, te va a pagar 18 euros. Mira qué interesante. Sí, pagan en euros y además pagan todos los días. Si te ganaste esos 18 euros los vas a tener disponibles hoy mismo. Así es que en este momento de crisis mundial es una buena forma de empezar a generar dinero que te ayude a sobrellevar esta y cualquier otra crisis que tengas. También tiene la forma de pago que le llama equivalencia 1-2. La equivalencia 1-2 es cuando en uno de los dos equipos has afiliado dos personas y luego afilias uno en el otro equipo. Ahí va a haber la equivalencia 2-1. Digamos que todas las afiliaciones fueron con paquete blanco. 90 puntos cada uno. Van a haber dos en uno de los equipos. 90 más 90 son 180 y en el otro van a haber 90 puntos también. Ahí tienes 270 puntos a la sumatoria y el 10% es lo que vas a recibir de eso en euros. Es decir, 270 puntos al 10% recibes 27 euros. Esta equivalencia 2-1 te hace ganar un poquito más de dinero. Ahora, tenemos también lo que la compañía está haciendo que se llama equivalencia 1-3. Para las personas que tenemos experiencia en este tipo de negocios multinivel o de redes en línea, muchas veces en un plan de compensación binario se nos crece mucho uno de los dos equipos. y se nos hace muy difícil recuperar esos puntos o cobrarlos. En este caso, la compañía al poner a disposición de nosotros la equivalencia 1-3 nos permite ir cobrando esos puntos que están ahí acumulados. ¿Y cómo lo hace? Bueno, toma los puntos que tengas en el equipo menor. Digamos que en el ejemplo pueden ser un paquete blanco y un paquete titanio te van a sumar 2,250 puntos en el equipo menor. Entonces, la compañía va a multiplicar eso por 3 y va a tomar del equipo mayor esa cantidad. En ese momento, suma los puntos del equipo menor y los puntos del equipo mayor que venimos multiplicando por 3 son 2,250 más 6,750 nos da un total de 9,000 puntos. Esos 9,000 puntos al 10% te hacen un pago de 900 euros. Insisto, haz la conversión de esos 900 euros a la moneda de tu país y te darás cuenta que es mucho dinero que puede ser algo que te permita pasar de un plan B a un plan A. Ese dinero lo puedes ganar una vez al mes, puedes ganarlo una vez cada 15 días, una vez a la semana o una vez al día y se te va a pagar cada día. Eso es importantísimo y ¿de qué depende? Del trabajo que vayas a realizar. Si realizas un trabajo a conciencia trabajando todas las horas que puedas en esta gran oportunidad es muy probable que generes varias veces en el mes 900 puntos perdón, 900 euros y eso es bastante dinero. Ya existen muchas personas generando 900 euros diarios. Ahora, si tú quieres hacerlo simplemente trabaja a conciencia. Siguiendo con el tercer bono que tiene la compañía a la hora de desarrollar la red, tenemos un bono que le llamamos el bono correspondiente. Es muchas veces conocido como el bono de liderazgo. Es por crear tu red. Cuando has afiliado cuatro personas en cualquier paquete, la compañía te abre la posibilidad de ganar un 10% de todos los bonos de afiliado que generen las personas que tú invitaste directamente. Entonces, tú vas a querer que todos ellos generen bonos de afiliado y para eso vas a tener que acompañarlos, vas a tener que darles apoyo, vas a tener que enseñarles cómo se generan esos bonos de afiliado y ahí es donde te conviertes en líder. Con esas cuatro personas tienes derecho a ganarte un 10% de todas esas personas directas de los bonos de afiliado que ellos generen. Entonces, obviamente que tú vas a querer que ellos generen muchos bonos de afiliados. Construyendo equipos más grandes, por ejemplo, cuando ya llevas ocho personas, la compañía te abre una segunda generación. Es decir, vas a poder ganar de las personas que tú invitaste y también de las personas que ellos invitaron y generen bonos de afiliado. Te vas a ganar un 10% de tu primera línea y un 10% de tu segunda línea. Y así vas a ir creciendo con tu equipo cuando llegas a 20 personas o más, vas a poder estar ganándote ya hasta cinco niveles de profundidad. Es decir, de las personas que tú invitaste, de las personas que ellos invitaron, de las personas que ellos invitaron y ellos invitaron y ellos invitaron, es decir, cinco generaciones diferentes, le vas a poder ganar 10% a todos los bonos de afiliados que ellos generen. Y esto va a generar mucho dinero, va a generar un sonido que tiene la aplicación que es mágico, un sonido que suena así, cachín, cachín. Cada vez que recibes una comisión, ya sea en el día ni en el mes, te va a estar sonando eso en tu aplicación que te sirve además para prospectar. ¿Por qué? Porque cuando alguien al lado tuyo escucha el cachín que sabemos que es dinero, cachín, cachín, te van a preguntar ¿por qué está sonando tu teléfono así? tú le vas a decir de manera simple son comisiones que me están cayendo en este momento. ¿Comisiones de qué? Y así es como vas a poder invitar a nuevas personas. Vas a decir estoy en una nueva oportunidad de negocio que me produce dinero y que me hace sonar mi teléfono de esa manera. Ese es el bono que se llama bono correspondiente o bono de liderazgo. Ahora, existe un bono que es realmente innovador. Te digo que cuando a mí me lo explicaron tengo que ser muy honesto. Yo no lo entendí porque no estaba acostumbrado a ver un bono de esta magnitud. Resulta que lo empecé a entender cuando empecé a ganarlo. Yo siempre digo a las personas que si quieren entender un plan de compensación de manera clara y real empiecen a ganarlo. Cuando empiezan a ganar cada uno de los bonos empiezas a entender de dónde está saliendo el dinero. Y este bono que se llama Streamline Bonos es un bono que la compañía inicia en el momento en que tú te afilias. Un segundo después, un minuto después, unos minutos después de que tú te afilias va a empezar a afiliarse personas en cualquier parte del mundo. Y resulta que la compañía empieza a llevar un contador de cuántas personas se afiliaron exactamente después de ti. También va a llevar un contador de cuántas personas estás afiliando tú. Y eso lo vas a comparar con una tabla en la que alcanzando ciertos niveles vas a recibir un bono mayor cada vez. Con solo afiliarte, la compañía te permite ganar 2.5 euros semanales que van a ser cobrados como derechos de propietario. Cada semana la compañía te va a ir acreditando desde el momento en que te afilias por lo menos 2.50 euros incrementando lo que es la cantidad de derechos de propietario que posees que te van a servir para ganar más dinero del ingreso residual que habíamos explicado anteriormente. Así es que en este momento cuando alcanzas cierta cantidad de personas ya que se han afiliado después de ti y alcanzas cierto nivel de personas que tú has afiliado es posible que llegues a ganar hasta miles de euros semanales y que van a ser acreditados en tus derechos de propietario haciendo que sigas recibiendo un ingreso residual mayor cada vez. Así es que es importantísimo este bono y como toda empresa de redes que reconoce el trabajo que estás haciendo siguiendo el mapa que se ha implementado para esto el plan de compensación está diseñado para que tú lo sigas y de esa manera vayas pasando o aumentando tu rango recuerda que te dije que la compañía va a pagar parte del ingreso residual a todas las personas que tengan rango actualmente la compañía tiene 18 rangos diferentes y esos 18 rangos son las 18 piscinas que te explicaba en las que se van a retirar por ciento de los ingresos que reciba Crowd1 a partir de ahí van a ser proporcionalmente distribuidos entre el número de personas que hay en cada rango generalmente una persona que está en un primer rango va a hacer una distribución entre zonas que pudieron alcanzar ese rango pero entre más alto el rango van a ser menos personas las que están ahí y entre menos personas se va a distribuir ese residual ese ingreso residual ahora la compañía nos tiene una sorpresa espectacular y es que cuando alcanzamos el rango número 10 nos va a dar un crucero de lujo VIP unas vacaciones en un crucero de lujo VIP la posición se llama director una estrella cuando alcanzas ese rango vas a tener derecho a participar en ese crucero en esos cruceros que la compañía está diseñando o está regalando a las personas que logren ese rango muy importante nosotros estamos actualmente en la calificación para el próximo crucero y estás a tiempo de ingresar y aprovechar la promoción que tiene la compañía actualmente para hacer un upgrade totalmente gratuito y además para que puedas de aquí al primero de agosto calificar al próximo crucero que va a ser para finales de noviembre o diciembre al principio todo obviamente si se arregla esta situación o si superamos esta situación de emergencia pero vamos a estar participando en ese crucero que aparte de ser unas vacaciones que no vamos a poder olvidar vamos a tener la oportunidad de compartir con personas que están teniendo éxito porque van a ser personas que están desde el rango número 10 de director hacia arriba y entonces vas a poder compartir con ellos las experiencias de cómo lo hicieron ellos cómo lo hiciste tú y poder aprender cada día más para tener más éxito en este negocio es por eso que yo te invito a que te unas a esta gran oportunidad llamada Crowd1 estamos iniciando un año de puro éxito donde muchas personas se van a unir ahora tú quieres estar debajo de ellas o encima de ellas toma la decisión habla con la persona que te invitó el día de hoy y dile cómo quieres iniciar pero no te quedes afuera algo que es muy importante es que cuando a mí me presentaron la oportunidad yo no entendí todo lo que me contaron en ese momento y ahora está más claro que antes porque antes éramos pioneros ahora ya sabemos hacia dónde vamos y cuál va a ser el camino que está tomando la compañía pero en aquel momento yo no lo entendí pero sí entendí que había una gran oportunidad de generar ingresos extra y tomé la decisión de unirme aún sin entender pero bueno si tú entendiste con mayor razón habla con la persona que te invitó y dile cómo quieres iniciar en esta gran oportunidad esta es la presentación de esta noche muchas gracias